Bienvenidos a Finanzas con Humor. Hoy tenemos a la gran estrella de la televisión dominicana. Mi amor. Actriz. ¿Honey? Soltera. Mentira. Sara, gracias, gracias. Un honor, un placer poder compartir contigo en Finanzas con Humor. La pasamos bastante bien y además aprendemos bastante. Excelente. El que más fluye, la parte urbana de este programa. Usted como que sabe mucho del urbano ya. Ya, todo el matrimonio. Bendiciones para todos, bendiciones para todo el que más fluye. Y nos acompaña Joel Paulino, un emprendedor que inició en pandemia y vamos a conocer su historia y las lecciones financieras para todos aprender con él. Bienvenido a Finanzas con Humor. Gracias, gracias, Joel. ¿Cómo estás, Joel? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntanos cómo introdujo Sara. O sea, cómo surgió todo. Cómo tienes la idea, qué fue lo que pasó. Bien, muchas gracias, de verdad, por permitirme la oportunidad de llegar hasta aquí. Es un placer, un honor para mí, porque lo que uno sueña y lo persigue, lo logra. Muy bien. Y creo que esto es un logro, porque lo soñé. Sí, mira, yo inicié antes de la pandemia fue. En la pandemia fue que cogí el empujón que me llevó y me ha llevado y bueno, y me tiene localizado un lugar excelente. Yo empecé hace ya del 2013, por ahí empezamos un primo mío y yo. Él trabajaba en Villaconsuelo, era administrador, etcétera, de almacenes, de Villaconsuelo. O sea, que llega toda la mercancía del país. O llegaba, porque ya ahora hay muchos lugares, muchas tiendas que están trayendo. Pero en el principio era Villaconsuelo. Era Villacón. Sí, y el primo mío era empleado ahí y me dice, yo quiero emprender, yo quiero que pongamos un negocio o algo. Y yo le decía, pues tiene que salir el negocio para que podamos hacerlo. Pues llegó un tiempo que él me dice. Pero entonces, ¿qué tú hacías? O sea, yo era empleado. ¿Tú eras empleado fijo? Sí, yo era lavador de carro. Ok. Qué bueno que era de carro, me asustaba. Oh my God, no. Buenas, buenas aún y bueno. Lavador de vehículos, sí. Ese fue mi primer trabajo cuando llegué a Santo Domingo. Y inmediatamente llegué, me puse a lavar el carro porque no tenía de otra. Siempre me ha gustado trabajar. Uno caminó, dio malos pasos, pero siempre trabajando. Y de repente dejé de lavar vehículos. Era muy bueno lavando vehículos y me votaron por eso porque... Tenía una cliente... Por ser muy bueno lo votaron. Yo tenía una cliente que esa cliente... O sea, a ella le gustaba que yo le lavara el vehículo. Porque yo era muy bueno lavando. ¿Al vehículo? Sí, el vehículo. Todo lo que me gusta. Todo lo que hago siempre me ha gustado hacerlo bien. Y de repente el encargado... Ya son las 3 de la tarde. En ese tiempo, en ese lugar, en ese carro. Se trabajaba hasta la 12, hasta el mediodía. Y ya uno quería irse para su casa. Inmediatamente terminaba de lavar el último vehículo a las 12. ¿Del mediodía? Sí, porque era domingo ya. Ah, ok. Los domingos se trabajaba hasta las 12. Claro. Los domingos. Y el encargado me dice, mira, fulana te mandó el vehículo para que se lo lave. Y yo le dije, yo estoy agotado, ya cansado, ya me quiero ir. Y ya todo el mundo se estaba yendo. Yo no quería quedarme solo porque entonces empezara a lavar un vehículo tú solo ya. Un domingo te quedabas solo. Y yo, no, yo me tengo que ir. Y el encargado me dice, bueno, pues si usted no lava el vehículo, entonces ya, usted no venga más por aquí y me despide. Ah, pero entonces no era que a ellos no les gustaba que tú fueras bueno. O sea, ella quería que yo lavar el vehículo porque yo era el mejor. Ah, claro, lo que tú dices es que esa situación trajo al traste. Ella mandaba el vehículo para que yo se lo lavara. Ok. Y yo le dije, mira, hay más empleados ahí, hay más lavadores, mira fulano, mira fulano. Y ella dijo, no, o sea, el encargado me dice, tenía que ser yo. Y yo le dije, no puedo. Por eso digo que me votaron porque. No, era que ya yo estaba cansado y a veces llega un momento. Señores, claro, el agotamiento físico porque es otra cosa. ¿Pero qué hacías tú diferente a la hora de lavar un vehículo que no lo hacían tus compañeros? Es que hay personas que te lavan un vehículo por arriba. Yo no sé si te ha pasado. En mi vehículo, cuando yo le llevo un carvazo, cuando yo le llevo un carvazo, me doy cuenta cuando el lavador es bueno y cuando no. Yo también. Entonces, por eso uno tiene siempre lavadores fijos porque ya ese, ese aunque te lave mal, tú lo dejas así porque ya ese, ese te enamoró y te, me entiendo, te engaña. ¿Y fuiste ahorrando tus propinitas? Sí, sí. Yo ahorraba. Gracias a Dios compré mi primer motor, compré para solas, por motor, etcétera, porque yo siempre me ha gustado trabajar y guardar algo. Guardar algo. Porque si no guardamos. Importante, señores. Y luego, ¿cómo? Luego que sales de ese trabajo, ¿te liquidaron? Sí, me liquidaron. Ahí no liquidaban a nadie, pero a mí me liquidaron porque yo me mandé para la secretaría. Allá me topé con uno de esos bucones que me dijo, mira, esa gente no te van a dar nada, esa gente te van a truquear. Y el abogado me dijo, ven, yo te voy a resolver. Y nada, él hizo una diligencia, me consiguió, me llevó a Andel Abogado de verdad, porque es un bucón que siempre está afuera. Pero entonces me llevó a Andel Abogado de verdad y pusieron una demanda y la demanda me salió un dinerito ahí. ¿Cuánto, cuánto? Salieron 17 mil pesos en la demanda, pero la demanda era por medio millón de pesos, porque era para presionar a la empresa para que ellos pudieran pagar. Y de repente, nada, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. A mí me tocaron 17, el abogado lo tocó a otra parte. El abogado se llevó su moña, a mí me tocaron 17 para mí. Tú eres terrible, yo me di cuenta ya, tú eres tremendo. Bueno, entonces después de esa liquidación. Nada, seguí trabajando y haciendo otras cosas, pero ya como no podía trabajar ahí, estaba caminando, etc. Y siempre me ha gustado vender algo, etc. Estaba vendiendo dulce de la iglesia, me puse a vender dulce en la iglesia, porque yo soy cristiano. Tú eres cristiano. Gracias a Dios. Gracias al rey de reyes, señores y me puse a vender dulce. Pero no te deja coger de pendiente. Pensé, pensé vivir de ahí, de que vendiendo dulce y eso, pero dije, espérate, este dulce, o sea, vendía dulce para la iglesia. Lo que no quisiste fue seguir en Caruaj. No quise seguir en el Caruaj porque quise como emprender, emprender algo. Entonces yo vendía dulce tipo profundo de la iglesia, pero entonces dije, pero bueno, si yo vendo dulce para la iglesia, porque era para la iglesia. Entonces quise, inyecté algo de lo mío al capital de comprar los dulces de la iglesia, porque gracias a Dios. Los 17 de la liquidación. Ajá, entonces yo invertí algo de lo mío. Entonces yo también ganaba algo para mí, de los mismos dulces que yo vendía. Pero tenía siempre como ese deseo de emprender y de algo que valiera la pena. Ese fuego por dentro que quería más. Ya yo estaba enamorado y quería un negocio que valiera la pena. ¿De quién? ¿De quién estaba enamorado? Una hermana, una cristiana. Una cristiana, sí, claro. Cristiano, tengo que enamorarme de una cristiana. Y bueno, estoy vendiendo, etcétera. De repente me llama un cliente mío que yo le lavaba vehículo en el Caruaj. Y me dice, o sea, le di una tarjeta a un amigo mío. Esa persona me lleva la tarjeta y me dice, mira, dice fulano que lo llame. Y yo, ¿cómo? Cuando lo llamo, el señor me dice, mira, es para que venga. Yo tengo un trabajo aquí porque el señor, al ver mi honestidad y como mi forma de trabajar, trabajar, etcétera, se encariñó conmigo y me dijo, me mandó la tarjeta para ofrecerme trabajo. Me ofreció un empleo. Ahí yo muy contento, muy alegre. Dije yo, bueno, aquí es. Gracias a Dios. Entonces solté lo que hacía de los dulces y eso. Y empecé a trabajar en una fábrica de blog como encargado. Yo era el encargado de mojar los blogs. Yo era el encargado de recoger la basura. Yo era el encargado de pachar los pedidos, de recibir la mercancía. Yo era el encargado de todo. Ok. Y me encariñé, aprendí a hacer negocio. Ahí entonces ya el ching que yo conocía vendiendo dulce, que yo trataba de dar siempre un buen servicio a mis clientes. Ese ching, empecé a pulirlo con ese jefe mío porque yo veía cómo él hacía negocio. Él tenía un repuesto, un repuesto de carro y él era muy bueno haciendo negocio. Yo veía cómo él trataba al cliente, le daba un buen servicio, le buscaba la vuelta a cualquier situación. Los clientes llegaban incómodos por cualquier situación, pero el hombre le buscaba la vuelta. Sí, ese es el objetivo. El hombre que es negociante, que es comerciante, tiene que tener un buen carácter, un buen carisma. Tiene que tener paciencia. Comprensión, un líder, claro. Comprensión, un líder. Y el hombre, aprendí mucho de él y al aprender de él, él tenía un socio y el socio me decía, tú te das bueno, estudia. O sea, estudia, que tú eres bueno, tú puedes manejar cualquier negocio. Y yo le decía, sí, es verdad, yo me lo creí. Esa palabra que él me decía, me la creí, me la guardé en mi corazón. O sea, él me decía, tú te das bueno, estudia, tú puedes manejar cualquier negocio. ¿Y qué edad tú tenías ella? Yo tenía uno veinte y algo. Sí, veinte y algo. Él me decía, tú te das bueno. Pues yo creí en las palabras que él me decía y entonces se me fue abriendo la mente y empecé a, yo quiero emprender un negocio, quiero emprender. Entonces, el primo mío que trabaja en Villa Consuelo, sigue trabajando en Villa Consuelo, pero siempre me decía, tenemos que poner un negocio, tenemos que hacer algo. Y yo le dije, pero tú estás en la mata, tú estás donde está todo, ahí es que llega la mercancía, de ahí vamos a poner el negocio. Yo lo atiendo por aquí y tú me pasas la mercancía para acá y yo administro el negocio. O sea, tú buscas la mercancía y yo administro el negocio. El caso es que no teníamos dinero porque yo trabajaba, pero no era suficiente para poner un negocio, para poner una tienda. Una tienda de un 20 y 10, que fue lo que iniciamos. ¿Sabes lo que es un 20 y 10? No. Un 20 y 10. Es esta tienda que están en los barrios y, bueno, en avenida, pero cerca siempre en los barrios. Venden muchos platos, cucharas, abanicos, cubetas. ¿Y por qué se llaman 20 y 10? Cosas de lo barrio. Porque son negocios que se abaratan, o sea, venden cosas baratas. Porque dice todo a 10 en el barrio, a 10 pesos todo. Es como los 9 y 90. Pones 9 y 90 porque la gente se llena los ojos. Sí, pero no hay más. Faltan un par de pesos para así. Me entiendo, me entiendo. Entonces, así mi mito, como 20 y 10, para que la gente crea que tú vendes todo. Todo barático. Y la gente iba a decir, pero aquí dice 20 y 10, todo a 10. No, es que hay cosas baratas de 20 y 10. Es el gancho. Tú agarras a la gente engañándolo prácticamente. Engañándolo, no. Ese era el nombre que tenían esos negocios y todavía lo tienen. Y yo dije, bueno, vamos a poner ese tipo de negocio de 20 y 10. Vamos a ponerle ese nombre. Y entonces pusieron su 20 y 10. El primo mío para iniciar. Para empezar. El primo mío entonces habla donde él trabajaba para que le fíen mercancía. Yo no tenía dinero. La mamá del primo mío tenía 30 mil pesos que le habían dado de un dinero que ella consiguió. Ella estaba nombrada. Entonces, le depositan un dinero. Ella se asustó. Ella no sabía de dónde era ese dinero. Ella fue y lo cogió. Pero él no sabía también qué hacer, qué guardarlo. Me lo dio a mí. Me lo pasó a mí para que se lo guarde. No, ya me lo pasó para que se lo guarde. Para que se lo guardara, fue. Para que se lo guarde. Pues ya era de confianza. Pero tú dijiste, Señor, Dios, tú me mandaste él. Gloria a Dios. El Señor. Gloria a Dios. Repudiendo oraciones. Yo, es que hay algo que se llama la ley de atracción. Que te voy a contar un chiste de eso. Eso sí es verdad. Sí, eso es real. Yo no creía mucho. Eso es como la fe. O es la misma fe. Pero en la teoría, ¿cómo se dice? Bueno. La base de esa ley. Se dice ley de atracción. Mira, qué bueno que lo comentas eso. Porque como cristiano, tal vez uno entendería que tú no crees en ese tema de la ley de atracción. Por eso te mencioné la fe. Porque creo que son... Si no son hermanos, es lo mismo. Porque yo lo que creo es que ley de atracción le dice la... Wow, se me va la palabra. Es como tú tener la mentalidad de abundancia. Así como no tienes una mentalidad de escasez. De que yo no voy a salir de aquí. La riqueza no es para mí. Yo nunca voy a llegar. Tú mencionate como esa persona una vez te dijo. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Tú te lo vas creyendo. Y tus pensamientos te van llevando a irlo haciendo realidad. Es así mismo. Así mismo es. Y como yo tengo así mismo esa positividad. Y que quiero poner un negocio. Como que Dios fue preparando el camino. Entonces ese dinero se lo puso a la tía mía. Y la tía mía ven y me lo da a mí para guardar. Pues como el primo mío y yo estamos dialogando. Que queremos poner un negocio. Ya quita el capital. Yo digo, bueno, pero aquí es. Un cristiano, oye. Aquí es. No, pero yo no cogí el dinero escondido de ella. Yo hablé con ella. Mala mía. Yo hablé con ella y le dije, mira, vamos a poner un negocio. Entonces el primo mío habla con la gente con la que él trabajaba. Y esa gente empezaron. O sea, le dijeron, está bien, nosotros te ayudamos. Porque él le explicó, mira, yo quiero emprender. Yo quiero. Ellos entonces lo ayudaron. Agarramos con los 30 mil pesos. Alquilamos el local. Pagaba 10 mil pesos el local. Tres depósitos son 30 mil. ¿Con cuánto nos quedamos? Cero muerto cero. Con ni uno. O sea, iniciamos un negocio sin ni uno. Wow. Eso fue en el 2013. Sin ni uno. Pero teníamos mucha esperanza. Y estábamos siempre positivos. Yo siempre positivo. Y de repente. Y él sabía lo que más se vendía. Eso es. Como él está donde está toda la mercancía. Él buscó mercancía que tuviera buena salida. Sí, pero no, espérate. Hubo un problema. Porque la mercancía donde él trabajaba. Lo que vendían eran ganchitos, bolitas. Cosas de la mujer de peinazo. De la muchachita de peinazo. Como la fantasía. Y eso no dejaba difícil. Ay, Dios mío. Alquilamos un local que pagaba 10 mil pesos en ese tiempo. Era mucho dinero para ese tiempo. Que había que vender más colitas. Y había que vender. Mira, muchachos. Mucho moñito. Cuando alquilamos el local y tenemos ya el negocio. Que entonces él hace el primer pedido. Él habló con un par de suplidores. Pues el primer pedido que llegó. Lo que llegó fue un montón de bolitas, ganchitos. Cositas de 5 y 10 pesos. Así me invito como era un 20 y 10. Pero entonces eso no sostenía el negocio. Porque el margen de ganancia era muy poco. Ay, ay, ay. Y no podía. Y ahí estábamos azotados. Y no sabíamos qué hacer. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque veíamos que el dinero. Tú estás gomita. No entraba. Pues nada, seguimos haciendo relaciones, haciendo contactos. Yo conseguí una tarjeta de 10 mil pesos. Después me la subieron. Que a 15. Que bueno. Conseguí tarjeta con los bancos. Porque como ya yo tenía. Yo era empleado. Yo tenía un ahorro. Yo ahorraba algunas cositas ahí. Y gracias a Dios el banco me dio alguna tarjeta. Perdón, a todo este proceso, ¿dónde está tu cristiana, tu jeva? Mi esposa. ¿Pero en qué momento se casaron? Sí, ya yo estaba casado. ¿Y cuánto tú gastaste en la boda? La boda mía fue una bendición que fluyó del cielo. A nosotros los cristianos la bendición no fluye del cielo. Sí. ¿Pero cuánto tú gastaste, more? O cada quien te puso algo. Ey, te voy a poner mi cocho. Eso es. Gracias a Dios. Cuando tú eres un hombre de Dios y Dios abre puertas, Dios hace maravillas. Yo por eso le agradezco mucho a Dios. Porque hay gente que tienen poca fe y gente que se echan a morir. Pero no, no, no. Cuando tú le sirves a Dios de corazón y caminas con un norte y dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa palabra, ese salmo, mira, salmo 23. Yo siempre lo he creído y lo he tenido ahí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero hay que hacer la diligencia. Hay que hacer la diligencia. Claro. Hay que trabajar. Hay que ayudar. Aprovechando ese salmo para que nos siga contando luego cómo seguiste creciendo. Cuando te acercas a Dios, has tenido mayores pruebas. O sea, te prueba la fe. Tú sientes. Sí, hay tentaciones, hay pruebas, hay situaciones difíciles. Claro que sí. Pero Jehová dice que Él estará con nosotros y nunca nos vas a desamparar. Él dice, yo estoy contigo para ayudarte. Sí, gracias a Dios, Dios nos da la fuerza en medio de las pruebas, en medio de las situaciones. Entonces, ¿qué hicieron con toda la gomita? La gomita empezamos a venderla y empezamos a conseguir algunos otros suplidores que empezaban a darnos fiados y etc. Estábamos como que era complicado. El primo mío decía, óyeme, ¿y qué vamos a hacer? Yo le decía, nada, vamos a seguir, vamos para adelante. Pues, de repente. ¿Cuánto generó el primer mes? El primer mes. Nosotros no teníamos una contabilidad y que, mira, que nos ganamos tanto, que salieron tantos. O sea, porque fíjense, la gente quiere emprender, pero ni compra bien, ni sabe cómo va a sacar los cálculos, ni se organizan. O sea, es como el deseo de emprender, pero yo no me senté a cálculo. Es un local que tiene que pagar el 10 mil pesos. Claro, entonces, fuera bueno tomar este momento para que tú le des un mensaje a la gente que está ahí, que es empleado y dice, quiero emprender. ¿Qué tú hubieras hecho diferente? Yo, bueno. En ese momento de esa colita. Si yo hubiese tenido la experiencia, pues, así mismo, prepararme con un buen capital antes, aunque es un poquito difícil, pero hay que tratar de tener un capitalcito porque vienen unos días difíciles. Tú emprendes un negocio de cero y tú no vas a empezar a generar ingresos de una vez para todo. ¿Me entiendes? ¿Cuándo tú empezaste a ver ya tranquilidad? Por lo menos que se cubría y sobraba para las familias. Mira, empezamos. Honey me hizo una pregunta acerca de mi esposa. Sí, sí. Responde esa primero y luego tú. Respondela, mézclala. O sea, ¿en qué momento se casaron? Exacto. ¿En qué transición? ¿Antes de la colita, después o durante? Nos casamos cuando yo trabajaba en la fábrica de blog. Ah, cuando tú mojabas los blogs. Ah, cuando tú mojabas los blogs. Ahora te respondo la... Pero mojando los blogs, ahí nos casamos. Yo tengo una experiencia muy chula, muy linda, aunque para muchos se ve rara. Pero mírame. Mi esposa y yo nos casamos y me regalaron estufa, nevera. Solo yo compré la lavadora y un radio. La lavadora del pueblo. Óyeme, la gente de la mía familia, de ella, de la iglesia, todavía como a los cinco años en mi casa, donde la suegra mía habían platos y vajillas y cosas que la gente se devolvó y nos regaló de todo. ¡Qué lindo! Eso es una bendición. Mira, pero mi esposa, gracias a Dios, la amo mucho y la valoro mucho. Ay, qué bonito. Porque mi esposa ha sabido pasarla conmigo toda desde cero. Muy bien. Cuando iniciamos el negocio comíamos arroz con huevo. Es un filete para mí ahora, porque... Porque ahora tú lo eliges, ahora tú dices, quiero arroz con huevo, pero antes lo obliga. Ya no es por necesidad, ahora es por gusto. Y la esposa mía, que viene de una casa donde, bueno, la mamá todavía trabaja en pollo cibao. Y eso era pollo para allá y pollo para acá. O sea, y yo... De comer pollo a comer arroz con huevo. Y yo, óyeme, muy fuerte, pero... Ella se casó por amor conmigo, porque bueno, bonitos no somos, pero ella parece que me amaba. Y se comía cerro con huevo. A veces me... Ella a veces me lo mandaba a mí solo para la tienda. Me decía, bueno, mijo, toma. Oye, me fuerte. A esta hora de la tarde, así, un arrocito con huevo, así, blanco. Un día no hay nada, pero acá hay rato. Un mes, dos meses, tres meses. Mira, tú decías, te lo he dicho, revuelto, hervido, frito, tú dijiste. Tú dijiste, no, espérate ya. Por lo menos parecido, porque hay veces que ni el arroz con huevo aparece. Pero, por supuesto. Claro, no, y gracias a Dios. Claro. No puedo decir que pasé hambre. Porque arroz con huevo es una comida. Claro, pero... Es una comida que... Bueno, yo creo que saludable. No, es lo más completo, porque el huevo tiene todo, tiene todo. Tiene grasa, proteína, todo. Pero había un aguacate en el arroz con huevo. No, no, aguacate no recuerdo. Eso no pasó por ahí. Seguimos, Pau. Cuando ya cuantan la evolución del negocio. Déjame terminar con este punto. Ahí. Y escúchame. No sé por qué. Tiene que aprovechar el tiempo. Ya, perdón. No, 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 pero claro, porque estábamos hablando de que a veces la mujer sola está con el hombre, muchas mujeres, por el tema económico. Y mira el ejemplo que tú estás poniendo. Mira, la esposa mía es tan así, que nosotros, cuando nos casamos, la luna de miel de nosotros, ¿sabe dónde fue? En un fulgón de esos trailers que caigan a mercancía. Oye, oye. Porque yo, en el mismo lugar donde yo trabajaba, había un fulgón de esos que era hecha cemento y cosas. Y yo le dije al jefe mío, mira, yo me quiero mudar y quiero salir de mi casa allá, etc. Y o sea, que era como salir debajo de mi padre ya para hacerme un hombre, de verdad. Entonces, me facilitaron. El jefe mío me dijo, está bien, pues si tú preparas ese fulgón. Y el mismo jefe mío me apretó un dinero y lo preparé. Le hice puertas, le puse de todo, le hice un baño y ahí me mudé. Y cuando me casé con la esposa mía, cualquiera pensaba que yo iba a alquilar una casa o me iba para otro sitio. Que yo me iba a ir para un resort el día de... El día de la luna de miel. El día de la luna de miel. Y nosotros nos trancamos ahí tres días, trancados. Yo le ponía un candado. Y había un abanico, había corriente. Sí, yo compré mi abanico porque yo trabajaba. Yo le compré mi abanico, le puse luz, claro. Y gracias a Dios estaba... Lo preparé. Compramos una... El jefe mío fue conmigo y me prestó el dinero de comprar una estufita de cuatro anillas, un tanquecito. Y yo me lo soñé. Y él me dijo, ven, esto es lo que hace falta. Y así me mito. Todo ese tiempo sin... Y ahí nos mudamos. Y gracias a Dios, la esposa mía me soportó seis años en ese furgón. ¿Qué? Cuando llovía, eso no... O sea, cuando hacía calor, hacía mucho calor porque es de hoja de... Eso es de hoja de lata. O sea, de hoja de lata no, eso es de metal. Pero cuando hacía frío, hacía frío. Pero yo me acuerdo que duraron muchos seis años en ese furgón. Sí. Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entiendes? El furgón estaba donde yo trabajaba, en un solar vacío. O sea, que tú te levantabas ahí. Voy al trabajo. Sí, yo ahí mismo trabajaba, comía. Yo iba a las 12 a mi casa y resolvía cualquier situación, cualquier necesidad. Y estaba ahí mismo. O sea, porque yo trabajaba detrás y el local y el furgón estaba ahí. Dios mío. Mira, y hoy vamos a dar un salto. Hoy en día, cuéntanos de tu negocio. Mi negocio, gracias a Dios, ahí fluye entonces lo que es Casa Bella. O sea, no Casa Bella directamente. De repente, con el primo mío, me está yendo mal en la situación. Consigo una gente que me dice, ven, o sea, en el 20 días, consigo una gente que me dice, vamos, ven, yo te voy a llevar donde venden todo, donde tú te vas a limpiar y vas a conseguir dinero. Me llevó a la Duarte. En la Duarte compré muchos tenis, muchas cosas. Para un diciembre, una Navidad, cogí 100 mil pesos apretados a la mamá de la esposa mía. Me apretó, gracias a Dios, me apretó 100 mil pesos. Con esos 100 mil pesos lo invertimos en tenis, en muchas cosas, en ropas, y lo vendimos en una plaza afuera, así, al aire libre. Y de ahí, cojos 75 mil pesos. O sea, le pagamos a la persona que nos lo apretó. A tu suegra. Quedaron 75 mil pesos. De ganancia. Ajá, y yo le dije al primo mío, mira, yo voy a coger estos 75 mil pesos para poner otro negocio más grande, porque este negocio es muy chiquito. Y el negocio ya estaba prendido, ya vendía muchas cosas, el negocio pequeño que teníamos. Entre el primo mío y yo. Cojo los 75 mil pesos y me asocié con otro. De un escalón, porque puse un negocio más grande como yo lo quería, una plaza más grande. Pero de lo mismo. De lo mismo, sí. Pero más grande. Dejé al primo mío ahí con su negocio surtido y ya con una clientera. Pero yo, entonces puse un negocio más grande. El que era socio mío se vio como que yo trabajaba mucho. O sea, yo siempre estaba comprando y vendiendo porque el negocio hay que comprar, hay que vender. Si tú ves que ese vaso se vende, vuelve y cómpralo. Entonces cuando él veía que no había dinero, yo decía, pero ¿dónde está el dinero? El dinero está invertido. Míralo ahí. El negocio está crecido. Y yo, pues nada, el socio mío se quiso como revelar. Tuvimos que dividir las ganancias. Él se fue por un lado, yo me fui por otro. Yo tengo una trayectoria, yo he puesto como 10 negocios. Wow. Increíble. Por eso que uno no puede subestimar los fracasos, porque llega un momento en que ya viene el del éxito. Salí del primo mío, entonces me asocié con el amigo y el amigo tuve que dividir con él. Entonces puse un negocio pequeñito con mi esposa. Mi esposa nunca me dio la parla. Ella siempre estaba ahí con el primo mío mientras, o sea, ella me ayudaba en todo. Pues puse un negocio con ella, lo que me tocó del socio. Entonces puse un negocio con mi esposa. Y dije, bueno, ¿cómo quedamos ahí? De ahí me despierta la visión, porque lo vi por internet. Siempre yo veía documentales, leía libros de Robert Kiyosaki, leía los libros de finanzas, de gente. De cómo emprender. O sea, me llamó la atención mucho. Y un día escuché, así mi mito, vi un testimonio y dije yo, voy a comprar un teléfono inteligente. Yo no tenía teléfono inteligente. Yo usaba de esos... Los maquitos. Los maquitos, sí, como lo decimos. Pues compré un teléfono inteligente y dije, ¿por qué voy a emprender? Negocio por las redes sociales. Porque leí un libro donde decía que los negocios del futuro vienen, o sea, son por las redes sociales. Y cuando empecé a leer eso, así me lo embotellé y dije, voy a comprar un teléfono. Compré mi primer teléfono inteligente y más caro en ese tiempo. Di nueve mil pesos por una Note 4. En ese tiempo era un teléfono, como decir, tengo el iPhone 12 ahora mismo. En ese tiempo. O de 40, sí mismo. Pues empecé a publicar mercancías que veía aquí en Villaconsuelo con el teléfono. Vi que la mercancía empezó a gustar. Le empezó a gustar a la gente. Y no me compraban todavía porque la gente como que no me conocía. Yo tampoco conocía bien el producto, pero la gente... Yo no lo publicaba. ¿Me entiendes? Tú no conocías bien el producto. Yo no lo conocía bien, pero yo quiero emprender. Y yo lo publicaba. ¿Me entiendes? Ya yo lo que tengo es un negocio chichitico con mi esposa y el negocito está patinando. Ay, qué me chére, que ya me subí y te vas. Porque yo vengo calando, pero el negocito es lo que esté patinando. Entonces dije, ok, quiero emprender, quiero toparme con los cuartos. Ya. Yo decía, yo me voy a topar un día con los cuartos. ¡Eh, manito! O sea, lo que quiero decir es, yo quiero ver cuartos que yo diga, sí, hay papeleta. Porque tenía lo que tenía. ¿Cuándo tú diste el gran palo? Entonces, yo di el palo en la cuarentena ahora. En la cuarentena. Déjame finalizar para que lleguemos a la cuarentena. Que la cuarentena para muchos fue un fracaso, lamentablemente. Para mí fue una bendición. Oye, ¿y lo vas a decir? Para mí fue una bendición. Te van a acabar los comentarios. Para mí fue una bendición. Vuelvo a repetir. Pero tienes que decir la verdad. O sea, digo, lamentablemente para muchos fue un fracaso. Claro, claro. Lamentablemente, muchos perdieron su trabajo, muchos negocios quebraron. Sí, muchas parejas se separaron, pasaron muchas cosas. Muchas personas fallecían. Pero a mí me fue diferente. Yo tenía 30 mil pesos en una cuenta. Y mi negocio, o sea, mi cuenta llegó a dos millones de pesos. ¡Guau! Espérate, more, espérate. Pero ahora yo quiero coger un curso contigo. Yo quería venir a Finanza con Humor porque hablan mucho de Finanza. Y como yo tengo una historia tan bella o tan... Yo me la encuentro bella, no sé, bueno. Como la Casa Bella. Me están aplaudiendo. Bueno, sí, como Casa Bella. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Empiezo a publicar y la gente empieza a gustarle. Ya yo había leído que si, mientras más no tú encuentras, es porque el sí está más cerca. Claro. Fíjeme bien. Yo lo había leído eso. A profundo. En esos libros que dan de finanzas y de motivación, de superación. Es la cosa. Pues de repente, tengo. De repente, como veo muchos, no, veo muchos, o sea, veo que la gente me pregunta pero no me compra porque todavía tengo que como convencer al cliente porque la gente te pregunta por esto, pero si tú no lo convences o no lo motivas. No lo sabes vender. Si no lo sabes vender, eso es. Pues de repente, sí, guay, digo, yo sé que la gente me va a comprar porque ya yo solo leí y si están preguntando por qué gusta y si gusta va a llegar el momento que va a explotar. Y así me meto. Publicaba lámpara, publicaba adornos de lujo, o sea, centro de mesas, colchas, juego de colcha, mesa de centro, muchas cosas, muchas lámparas esas bonitas que hay ahora. Eso yo lo 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 en una tienda en Villa Consuelo. Yo iba, tiraba foto. Ay, no era tuya la mercancía. No, era mía. O sea, pero yo tengo un negocio chiquito, entonces quiero, quiero emprender con un negocio que me deje más dinero porque yo estoy un 20 y 10 vendiendo cositas. Pero tú estás probando, déjame ver. Sí, quiero, quiero, quiero lograr algo que yo vea dinero de verdad. Bueno, vendí esto y me entraron 5 mil, me entraron 10 mil, me entraron tanto. Porque lo que, o sea, lo que yo vendí en el 20 y 10 al mes, yo quería venderlo en dos o tres días. En el 20 y 10 lo que vendí era chelitos para pagar y sobrevivir. Sí, pues doy con una mercancía, con unos papeles, con los papeles tapiz. ¿Eso rompió? Los papeles tapiz. Cuando salieron esos papeles tapiz, se empezaron a poner de moda. Un amigo que se lo agradezco muchísimo porque como que me dio ese pitch, ese, ese, mira, enfócate en esto. Él me dijo, ponte a vender esto, mira que esto se vende mucho, el papel tapiz. Digo yo, ok. Pero empiezo a vender el papel tapiz a promocionárselo a la gente, pero el papel tapiz no se me está vendiendo todavía. Agarro y pongo, con otro primo mío le dije, ven, vamos a hacer un catálogo. Hicimos un catálogo, le tiramos fotos a toda la mercancía, a un montón de mercancía. O sea, compramos un, ¿cómo se llama? Los folders donde tú entras las fotos, o se entraban las fotos, ya no. Como un álbum. Un álbum. Entramos fotos ahí y empezamos a enseñárselo a la persona, enseñárselo a la persona. Mira, tengo esto, tengo aquello. Pero entonces la gente quería que le fiaran y yo no podía fiar. Empezamos a fiar alguna cosita porque yo veía que había gente que fiaban y le iba bien. Empezamos a fiar alguna cosita, pero yo vi que no me estaba yendo bien fiando. Dije, no, yo no tengo capital para fiar. Yo lo que estaba cogiéndole a una tarjeta, porque siempre se ha dicho, las tarjetas son malas. En un sentido, dependiendo de cómo tú la usas. ¿Cómo la utilices? ¿Me entiendes? Yo la usé para apalancarme. Yo compraba con la tarjeta y vendía. De repente, como la gente ya quiere que yo le venda fiao. Digo yo, no, espérate. Le digo al primo mío, no, 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 no se puede. Empezamos a vender artículos ferreteros también. Porque me llegaron, me vi que la ferretería también había una posibilidad de nosotros vender. La ferretería, yo tenía un poquito de conocimiento. Yo trabajaba en una fábrica de blog. Ellos tenían una ferretería y ellos tenían un ching de conocimiento. Empecé a vender ferretería. De repente, también quería que yo le fiara. Pues dije, no, yo no puedo fiar porque no tengo capital para fiar. Tuve que descarté esa posibilidad. Le dije al ayudante, al que era primo mío, socio mío en ese momento. Le dije, mira, no vamos a poder seguir. Quédate con una cuenta que había un poco que cobrada y yo me voy por aquí. Pues yo, ya yo tenía una guagua que había comprado, cogí un préstamo de 200 mil pesos al banco. Ya como ya el negocio estaba fluyendo y ya yo tenía movimiento en el banco, etcétera. Porque me decían, mira, movimiento en el banco, que el banco después te presta. Compré una guagua con 200 mil pesos que me prestaron. La guagua me costó como 170 y pico y con unos pesitos ahí se paga el movimiento en el negocio. Pues con esa guagua dije, yo me voy a poner a vender de estos adornos yo solo. Me echaba para adelante al pase, que no me estaba yendo muy bien. Pero en tu guagua tú arrancaste, pero con un megáfono o algo así. No, no, no. Cuando yo publicaba, la gente me pedía, le entregaba y le llevaba el público. Entonces, el papel tapiz, que ahorita te lo mencioné, empezó a fluir y el amigo mío me dice, mira, tú tienes que ponerlo, que poniéndolo que está en los cuartos. Pues buscó un video de YouTube y aprendí a poner el papel tapiz. Los videos de YouTube, óyeme, todo lo que tú quieras hacer, tú lo buscas en YouTube y lo aprendes. Por eso yo a veces digo, yo no sé cómo que hay gente que compra un teléfono inteligente, tiene un buen teléfono, una buena herramienta para hacer dinero, pero no la saben usar. El teléfono es la mejor herramienta para nosotros lograr cualquier objetivo. El mundo en tus manos, así mismo, óyeme. Ahora quiero yo poner un negocio. Tú me estás inspirando. No, de repente el negocio es la mejor forma de uno poder echar para adelante. Por eso dije, no, yo necesito echar, yo necesito echar para adelante y yo quiero un negocio. Y no rendirse, porque tú has seguido ahí. Nunca, nunca, nunca. Si te cuento, tengo 10 negocios que te lo cuento, uno arriba de otro. No me ha ido tan bien, pero han sido escalones. En cada uno me he llevado una experiencia. Claro. Y gracias a Dios. Entonces, poniendo el papel tapiz, que empecé a instalarlo, empecé a catar clientes de aquí, clientes de allá. Todo el mundo me quería para poner papel tapiz, empecé a ponerlo y entonces vendía la lámpara, que vendía la mesa, que vendía el comedor, la repisa y todo eso. Entonces empecé a montar un poquito de ingreso, pero estaba un poquito endeudado porque tenía una guagua, tenía un par de cosas, un par de préstamo. Estaba endeudado. De repente, tengo que buscar la manera de salir de todas las deudas y la guagua, o sea, el préstamo de la guagua y pagando local, no estaba muy bien parado. Tuve que buscar la manera y dije yo, bueno, ahora sí. Entró la cuarentena. Cuando entró la cuarentena, estoy apretado. Tengo 30 mil pesos en la cuenta. Me estaba yendo bien, pero tenía que pagar las supridores, tenía que hacer muchas cosas, muchos gastos. Y de repente entra la cuarentena. Cuando entra la cuarentena, dicen cuarentena para todo el mundo, cierran el país por todos lados. Yo digo, bueno, ahora sí. ¿Qué hago con 30 mil pesos? Digo yo, bueno, esto vamos a comérnoslo aquí. Me posee yo trancado. Me tranqué por tres días en mi casa. Pero mi teléfono siempre yo vivía publicando. Empezaron a escribirme algunos clientes. Te tráeme esa lámpara, tráeme a esto, tráeme a aquello. Pues yo decía, el país está cerrado. No se puede salir a la calle. Pero la gente quiere su lámpara. Me entiendo, la gente quiere la lámpara. Y la gente empezó a remodelar sus casas. Sí, es verdad. Empezó a, le daba como el que tenía su dinero, pues el que no tenía. Pero el que tenía dinero, y hay mucha gente con dinero. Nosotros decimos, pero hay mucha gente, como Johnny Estrella. Oye, yo estoy viendo, no, yo voy a ir a tomar un intercambio. Oh my God, de una vez, de una vez, de una vez. Entonces, empieza la cuarentena en su buena. Y la gente empezó a pedirme mercancía. Mira, tráeme esto, tráeme aquello. Y yo empecé a ir chingachín. Yo llamaba a uno de los muchachos que trabajaba conmigo. Y le decía, mira, me pidieron esto, me pidieron aquello. Ok, vamos a llevarlo. El caso es que yo logré, yo tuve que poner un hermano mío, que tenía un carro, para que él también distribuyera mercancía junto conmigo. Wow. Oh my God. Oh my God, Dios mío. Yo le pasé a él, le decía, mira, yo le pasaba hasta cinco y seis lámparas a él y otro primo mío. Le decía, vayan, instalen ese tal sitio, instalen ese tal sitio. Y yo me iba con mi guagua full por otro lado. Instalando lámpara, instalando lámpara, llegamos. O sea, yo logré, gracias a Dios, y digo que a la cuarentena, porque todo estaba cerrado, pero entonces eso me abrió la oportunidad a mí de que al estar todo cerrado, mis redes estaban activas. El Instagram de... Tu negocio se disparó. Y yo agarré lámpara para allá, lámpara para acá. Y toda esa gente que me pedía me recomendaba más para adelante, otro me pedía por allí, otro me pedía por aquí, porque nadie tenía negocios abiertos. Hasta que yo limpié, yo puse... Salí de las deudas. Yo limpié todas mis deudas, todas. A mis suplidores le pagué, a todo el mundo le pagué. Y lo único que yo no pagaba era los servicios energéticos. O sea, el teléfono no lo pagué. En ese momento no lo pagué de una vez, porque yo no dedicaba a otras cosas a tiempo que no fuera a vender. Estaba positivo y enfocado en vender. Y en todo el que me pedía, tráeme esto, tráeme aquello. Después empezaron a surgir otras gente que empezaron a vender. Pero yo estaba enfocado en todo el tiempo. Entonces actualmente, ya que porque tú no es de tiempo, tenemos el tiempo encima. ¿Qué es Casa Bella actualmente? Casa Bella es esa tienda que surgió cuando empecé a vender desde la tienda donde yo empecé a tomar fotos. Había una tienda que se llamaba Casa Bonita. Y como se llamaba Casa Bonita, yo le compraba a ellos. Se me prendió ese bombillito y dije, pero yo voy a poner Casa Bella. Yo voy a poner Casa Bella. Y así estaba. Estoy viendo tus redes. Así mismo está Casa Bella. Sí, Casa Bella. Punto cero uno, ¿verdad? Punto cero uno, así mismo. Entonces, puse, dije, yo voy a poner Casa Bella. Entonces, cuando tuve la oportunidad ya de alquilar un local grande y poner mi tienda, entonces le dije a la esposa mía, mira, vamos a soltar el negocio del 20 y 10 que no nos está yendo bien y vamos a quedarnos aquí. Ok. Nos quedamos ahí. La esposa mía empezó a ayudarme ahí. Y gracias a Dios, yo tenía un almacén lleno de mercancía cuando empezó la cuarentena. ¿Tú solo llevas esa mercancía o tienes que ver con construcción dentro de la casa? No, la construcción es directamente... ¿Pero remodelas alguna pared? Sí, eso sí. A tu lado. Sí, cuando hay que, por ejemplo, remodelar, hay que hacer esto, aquello, entonces nosotros entramos. Y también afuera, por ejemplo, hay decoraciones para interior también, para interior y para exterior. También el fuerte de nosotros en realidad es las lámparas. Vendemos muchas lámparas a nivel nacional. Nosotros viajamos a Bávaro, Higüey, Punta Cana, San Pedro, La Romana. Te veo ahí. Esa es la bella. Esa es la bella dama. ¿Cuántos empleados tiene Casa Bella? Somos nueve actualmente. Excelente. Nueve empleados que gracias a Dios dependemos de Casa Bella. Digo que somos nueve porque yo soy un empleado de Casa Bella también. Yo viajo a todas partes. Santiago, me voy a Vega, Bonao, San Francisco de Macoría, Puerto Plata. Donde el cliente pida, nosotros vamos. Porque vi una necesidad que hay personas que venden el artículo, pero no te lo instalan. Entonces yo dije, bueno, yo voy a tratar. Un servicio completo. Claro, yo voy a tratar de un servicio completo para que el cliente que me compre vaya más cómodo. Por ejemplo, yo tengo, la huevo mía se le rompió el cristal. A veces pienso en eso. La huevo mía se le rompió el cristal en estos días trabajando. Y yo no he puesto el cristal, no es por falta de dinero, es por falta de tiempo. Entonces a veces nosotros no vamos a una tienda por falta de tiempo. No compramos una cosa por falta de tiempo. Porque si nos lo llevan a la casa y lo instalan y todo. Te ahorran. ¿Me entiendes? Claro. Entonces yo vi esa necesidad y dije, vamos a venderle a la persona, pero también vamos a darle el servicio. Porque en el servicio hay un factor, un valor agregado importantísimo. Cuando yo voy y te doy un buen servicio, tú me vas a recomendar para adelante, a ti te vas a ocupar y eso hace que, y por eso Casa Bella ahora mismo, yo digo, bueno, la única tienda que pone tu casa a brillar. Muy bien. Te deseamos muchísimo éxito, que sigas prosperando y que sigas dando ese testimonio para tanta gente que lo necesita. Amén. Y ahora que dice, que siga dando el testimonio, quiero hacer un llamado a la juventud. O sea, a los jóvenes que... Ay, míralo ahí. Los jóvenes que compran un teléfono para chatear y hablar y bla, 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 bla. Esos jóvenes que a veces están en la esquina y dicen, yo no puedo, yo no tengo, yo no tenía un peso. Yo no tenía nada, pero gracias a Dios siempre he tenido la esperanza, la motivación, la fe, el deseo, que es lo más importante, una de las cosas más importantes. Deseo de superación, deseo de echar para adelante. Entonces, cuando tú tienes ese deseo dentro de ti, esa vibra positiva que te dice, yo algo tengo que lograr, yo lo voy a lograr. Tú emprende y algo tú vas a sacar, algo vas a conseguir. Excelente. Un aplauso. Gracias. Eso ha sido un muy buen mensaje porque has hablado de que no es malo tener un celular ni una tarjeta de crédito, lo malo es el uso que se le dé a ambas cosas, de verdad. Felicitarte y también a tu esposa, ¿cómo se llama ella? Adalgisa de la Rosa. Adalgisa. Qué lindo. Las redes de tu negocio para que la gente te siga y cerramos. Casabella.01 en Instagram. Ahí estamos. Ahí lo pueden ver, señores, cuando está en su resort, cuando está en su playita. Sí, sí, sí. Sale también a su besito con Adalgisa. Oh, my God. Finanzas con humor. Adol, amor. Adol. 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 Adol.